Bienvenidos a Recorriendo Misiones, un programa de Turismo Misiones Televisión. Como en cada edición, contándote y mostrando qué actividades se vienen realizando en la provincia de Misiones. Que esto hace que cada día más enamoren a turistas y a misioneros. En la edición de hoy, te presentamos un repaso por los eventos de entretenimiento que se realizaron en la ciudad de Posadas. La fiesta de San Juan Bautista es una tradición en todo el mundo y que en Misiones se mantiene y reúne a cientos de personas que se organizan con ceremonias religiosas, cruce de brasas, juegos y música. Te mostramos también cómo se vivió la fiesta en diferentes partes de Misiones. Por otra parte, hablaremos de todo lo que cuenta estos dos hoteles en Puerto Iguazú, que nos abrieron sus puertas y nos cuentan sobre sus proyectos. De allí, nos iremos hacia el soberbio, donde estaremos hablando con los representantes del municipio, quienes nos estarán contando sobre la ciudad y cómo se vienen preparando para la temporada de invierno. Todo esto y mucho más pasa aquí, en la hermosa provincia de Misiones. Y como es de costumbre en cada edición, Cristina Brites, de Misiones Maravilla EBT, nos estará contando qué paquetes turístico tiene para disfrutar de esta hermosa provincia, como así también de otros puntos del país. Comencemos. Arrancamos entonces con todo lo que se vivió en el Auditorium del Montoya, con las Hermanas Veras, este grupo de mujeres cantantes. Y se vivió un gran día a plena música, donde pudieron disfrutar el gran público espectador. Nosotros hablamos con Brian Villalba, el organizador, y esto nos contaba. Estamos a la expectativa ya de comenzar este nuevo evento de la presentación de las Hermanas Vera, un evento que vinimos organizándolo ya desde hace aproximadamente dos meses, a cargo de Pablo Velasque y del Auditorium del Montoya, quienes son quienes coordinan este evento para que, si todo va bien, tengamos un auditorium lleno, como lo esperamos, ¿no? Bueno, ellas van a estar presentando su último álbum, ¿no es así? Es así, presentan el álbum Mario del Tránsito, que fue ganador de los premios Gardel el año pasado. Así que, recordar grandes épocas, grandes temas de la cultura del chamamé, que nos identifica mucho, que nos representa. Y, sobre todo, con dos grandes exponentes, como son las Hermanas Vera, que siempre vienen a defender la música chamamésera. Bueno, vemos un auditorium totalmente lleno y repleto. ¿Es la cantidad de personas que esperaban? Esperábamos un evento bastante grande, con mucha participación de gente, con muchos posadeños acercándose, a pesar de la altura del mes y de todo lo demás. Agradecemos a los vecinos que se han acercado, a la gente del chamamé, de la cultura, y esperamos el auditorium lleno para este evento, que es único, porque es la única presentación que hacen en la ciudad de Posadas, así que, bueno, esperemos que sea un gran show y que todos puedan disfrutar de ello. ¿Y qué podés comentarnos sobre las Hermanas? ¿Cómo estaban? ¿Estaban expectantes? ¿Estaban emocionadas por participar acá en Posadas? Las Hermanas Vera, muy contentas. Ayer estuvimos con ellas, también estuvieron la semana pasada en el programa de Chamamé Cero, de Pablo, dando una entrevista y comentando lo lindo que es volver a la tierra colorada, lo lindo que es cantar, que para ellos Posadas es como su segunda casa, y, bueno, justamente el gran chamamé que se vive acá es algo que ellas lo evidencian y que agradecen, así que la gente también la respalda con el apoyo y con su presencia. Otro de los eventos también con mucho público concurrido es el evento que se realizó en UMA y a 20 años de la edición del álbum Esperando un Milagro, este grupo musical Las Pelotas visitaron la tierra colorada para dar un show rodeado de fanáticos del rock. Miles de misioneros disfrutaron y cantaron al ritmo del rock nacional. Te mostramos parte de lo que fue. ¡Gracias! Música Música No ha sido vacío, tal vez, tendrían que ver como hoy. ¡Gracias! 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 En este caso nos encontramos en la víspera de lo que va a ser la fiesta a San Juan, San Juan Bautista, esta fiesta tradicional que se realiza todos los años y por eso estamos más precisamente parados sobre la calle Pedro Méndez de la capital provincial en la mítica murga de la estación para, bueno, charlar unos minutos sobre este evento que se realiza. Así que vamos a saludar a Sara Amota, quien es organizadora de este tradicional evento. Sara, antes que nada, buenas noches. Comentanos un poco ya una función y hay muchísima gente afuera esperando. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Sí, es la primer función de la noche, se fue la de las 20, todavía nos quedan las 21, 22 y 23 y a las 12 de la noche le esperamos todavía a todos los que nos escuchan o nos vean para la quema del Judas. Y en el espacio hay feria, hay comida, hay música y hay otros artistas. Bueno, justamente tiene, esta fiesta tiene la particularidad de que se suma mucha gente, muchos justamente artistas a colaborar. Sorprende la convocatoria que hay, ¿no? Sí, la verdad que pasan los años y cada vez se suman más, se suman más y estamos re contentos. Quisiéramos tener un espacio más grande para poder albergar a más gente, para que puedan entrar todos los que quedaron afuera, pero para los que quedaron afuera y no pudieron ver las funciones de la Murga, el sábado que viene, a partir de las 22 horas, vamos a tener dos funciones de Yapa. A las 22 y a las 23.30. Bueno, comentanos un poco el tema de entradas, porque la mayoría de la gente pregunta, ¿cuánto está la entrada? ¿Hasta qué hora se puede ir? ¿Cuántas funciones van a ser? La entrada es gratis, la salida es a la gorra y este año le pedimos que colaboren con un alimento no perecedero. El grupo Alimentar va a llevar a los comedores todo lo que traen para colaborar. ¿Cuál es el mensaje o la clave para la gente? ¿En qué tienen que prestar atención de las funciones que van a ver? Lo que van a ver es un poco de la actualidad, lo que estamos pasando los argentinos, los misioneros. Siempre tiene un condimento de humor, mucho humor para poder pasar este tiempo de incertidumbre sobre las elecciones también. Un poco esto de que somos campeones mundial, que no se apague todavía la llama. Y bueno, hay de todo. Sara, te agradecemos por estos minutos. No, gracias a ustedes y por estar siempre para difundir nuestras actividades. Muy bien, ahí pasaba la palabra de Sara Mota, una de las organizadoras de este evento. Pero le vamos a pedir a nuestro compañero Lucas que nos acompañe. Justamente vamos a, en primera instancia, mostrar este Judas, que justamente, como decía Sara, será quemado a las 12 de la noche, cuando justamente es el nacimiento de San Juan Bautista. Así que vamos a seguir recorriendo distintos puntos de la ciudad, pero también déjame, Lucas, mostrar un poco a la gente, el público que se acerca a la fila. Recordemos que ahí funciona hasta las 22, como explicaba Sara. Pero hay que contar, como dije, hay muchísimo movimiento, una feria de ropa, hay patios de comida, patios de cerveza, también hemos visto que hay. Pero vamos a seguir recorriendo también lo que son las distintas fiestas de San Juan, que se realiza en la capital provincial, como también así en algunos puntos de transmisiones. En este caso, nos despedimos desde la Murga de Estación. Recordá que en esta noticia hay mucho más, podés encontrar en www.visionesonline.net. A disfrutar de este viernes, que ofrece una temperatura ideal para venir con la familia. Algo que queremos remarcar es que hay mucha familia, muchos jóvenes, muchos niños, adultos mayores también, que, lógicamente, vienen a disfrutar de esta tradicional fiesta. Hay que remarcar que esto es con entrada libre y gratuita. Pueden venir todos aquellos que quieran presenciar lo que son los juegos que hay. En este caso vemos cómo están preparando los premios para lo que va a ser el palo enjabonado. Vemos que hay ya mucha gente que está por ingresar, por participar, por ingresar a la fila justamente para participar. Vemos que hay varios regalos que hasta el momento no podemos descifrar que hay, pero vimos que hay algunos billetes de 500 pesos también. Pero bueno, vamos a intentar dialogar con la familia que vienen a pasar este viernes aquí en el populoso barrio Villa Blosete, en la ciudad de Botá. Vamos a lentamente acercarnos a algunos para que nos cuenten un poquito también lo que significa esta fecha para los religiosos. También muchos vienen, muchos curiosos, ¿no? Porque hay una multitud de personas. Así que vamos a hacer un paneo general. Vemos que las leñas ya se están quemando para a las 12 en punto a la medianoche. Poder pasar a pie, descalzo, por lo que van a ser las brasas. Entonces, vamos a intentar dialogar con algunos vecinos aquí del barrio Villa Blosete. Que nos cuenten un poquito de lo que fue la preparación, la convocatoria también en este lugar. Pero insistimos, con entrada libre y gratuita pueden venir a ser parte de esta fiesta de San Juan. Bueno, también hay que remarcar que hay show en vivo con distintos artistas de misiones que vienen realmente a aportar su granito de escultura en esta fiesta popular. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿disfrutando de esta tradicional fiesta? Mucho disfrutando, mucho, sí. Aprovechando la linda noche y, bueno, pasándola bien. Un clima ideal, temperatura que acompaña para salir en familia. Vemos que está acompañado. ¿Qué es lo que le trae recuerdos, por así decirlo, de la niñez? Porque esto es de año tras año. Claro, estamos con mi señora y mis nietos. Así que para que vean también ellos la tradición del pueblo. O sea, antes era más común pasar sobre la brasa y todo el juego. Así que, bueno, es lindo que se vuelva a recordar esos momentos. ¿Estamos para pasar la brasa? No, 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 ya no. ¿Un palo enjabonado tampoco? Para mirar nomás cómo se divierte, ¿no? ¿Su nombre? Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, ahí escuchamos a Jorge que vino con su familia al barrio Villa de Loset justamente a demostrarle lo que es esta tradición a sus hijos. Así que vamos a intentar a dialogar con otras personas. En este caso, maestro, te molesta un segundito para Misiones Online, ¿sí? Imagino tratando de transmitir esta tradición al niño, ¿no? Sí, sí, muy lindo. La verdad que es la primera vez que participamos. Así que estamos acá contentos con toda la familia. ¿Vamos para pasar la brasa? No, no, no. Muchas gracias, Alex. Muy bien, ahí pasamos. Como dialogamos con otro que se congregó a este lugar para justamente vivir lo que es esta fiesta, la víspera de lo que es el nacimiento de San Juan Bautista. Vamos a acercarnos un poco para ver los artistas en vivo. Vamos a acercarnos un poco para ver los artistas en vivo. Vamos a acercarnos un poco para ver los artistas en vivo. ver los artistas en vivo, seguir mostrando cómo se van quemando las leñas para luego convertirse en brasa y posteriormente que reciban, si se quiere, los pies de una multitud aquí en la costanera de Posadas. ¿Vamos a hablar con vecinos de Villalocet? ¿Puede ser vecino de Villalocet? Sí, ahora no, pero me crié acá. Hací acá y me crié acá. ¿Y qué significa también para el barrio? Mira, para el barrio significa todo porque Villalocet es el origen de Posadas, ¿no? Entonces, esto es un poco reverdecer laureles, ¿no? En medio de tanto cemento en este edificio, acá estamos como desde el inicio de la ciudad. Es una tradición que año tras año, incluso se podría decir que cada vez tiene más participantes. Sí, claro, sí, es una maravilla y nosotros bregamos porque no se pierda la tradición, justamente. Yo soy miembro de Espiral y entonces lo que hacemos es tratar de que nadie se olvide de nuestro origen. ¿Van a brindar un show también hoy o...? Sí, ahora sí, sí. Creo que después de... en unos 30 minutos entramos. Comentanos un poco lo que estamos viendo aquí de fondo, que se está incendiando ya la... Este, pero claro, pero tiene que estar bien ceniza para el pase de brazo. Tiene que estar bien. Si no, ¿sabes qué? ¿Estamos para pasar? Uno a uno, así se quema igual. ¿Estamos para pasar? ¿Eh? ¿Estamos para pasar? No, no, yo no, ya no, ya no. De pendejo hacía todas esas cosas, pero ahora no. ¿Su nombre? Rulo Rodríguez. Muchas gracias, Rulo. Sí, por qué. Ahí escuchábamos a uno de los integrantes también de la Espiral Infinita que van a hacer música en vivo en este escenario que está montado aquí a la vera de la canchita que está en el barrio Vitor Loset. Como decía, uno de los barrios más populares que tiene la capital provincial. Vamos a acercarnos un poquito para llevarles a los seguidores de Misiones Online. Lo que es este palo encabonado. No solo aquí en la ciudad de Posadas se vivió esta gran fiesta de San Juan Bautista, sino que también nosotros nos fuimos hacia Oberá. Allí se llevó a cabo esta fiesta que contó con bailes, comida y diversas actividades recreativas. Hablamos con el organizador Nathanael García. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la que direcciona los fondos. Y también compartieron la reunión los embajadores, tanto de Brasil y Argentina, pero ahí en el Mercosur, los cuales también dieron el aval. Así que es una proyección que está. La disponibilidad de recursos es aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares. Para hacer el cuenta hay que tener un proyecto. Esta financiación del proyecto la hizo el gobierno de Río Grande del Sur. Están justamente ejecutando el proyecto para saber cuánto va a ser la inversión. Y lo bueno de todo esto es que tenemos el OK de todos lados y el fondo existe. Así que es una expectativa. Hasta ahí era una expectativa y hoy puede ser una realidad debido a que rápidamente el gobierno de Río Grande del Sur accedió a financiar el proyecto. Estoy. Es cuestión de tiempo y seguramente vamos a tener reuniones posadas por Talegre o quizás los dos gobiernos ahí en el soberio o del lado brasilero, pero ya hablando en serio de un proyecto con papeles y fundamentos sólidos. Bueno, sin duda es que esto se nota obviamente en el semblante de ustedes cuando lo están contando las posibilidades que puede significar para el soberbio justamente. Para toda la provincia, pero precisamente el soberbio. Fuimos en un viaje que la expectativa la tenían los brasileros sabiendo que impactaban recursos. Pero la reunión en sí fue muy satisfactoria debido a que acompañada por Cecilia con su equipo, también los funcionarios brasileros, los intendentes con la comitiva y los diputados nacionales, más nuestra conexión directa con Oscar y también los brasileros con el gobernador Leite, la disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto y el OK ahí dentro del México Sur y especialmente en la FOSEM donde impactan los recursos para... Dijeron ellos que no es un proyecto tan grande, que ya hicieron proyectos mucho más costosos que 25 o 30 millones de dólares no sería un proyecto tan grande. Así que todo direcciona a ser un punto más para tener un puente dentro de la provincia de Misión y para nosotros favorece la integración con 11 millones de habitantes que tiene Río Grande del Sur. Por supuesto, el pase de turistas que viene del sur pasando a Brasil acorta el camino en más de 150 kilómetros. Entonces tendríamos de paso seguramente turísticamente podemos crecer y mucho todavía. Cuando estamos hablando de integración poderosa, la cantidad de habitantes que mencionó recién, el pase obligado que la gente va a tener que hacer porque es un ahorro considerable, depende de donde quieran ir la gente y los que quieran venir también a la provincia de Misión lo van a poder hacer por ahí a disfrutar cada punto de la provincia. ¿Y cómo ingresó el soberbio? Seguramente de paso una o dos noches de pasar en el soberbio y son cuestiones que se pueden ir trabajando bien. Pero en sí, lo que ellos miran, Río Grande del Sur está mirando un oeste de su provincia con 22 municipios que el desarrollo no llega porque son fines de línea, dicen ellos, fines de ruta, igual que el suero, choca el Uruguay y termina la ruta ahí. Entonces lo que ven ellos es el desarrollo de esos municipios con la apertura de ese puente y tendrían conectividad con el puerto de Rosario, Buenos Aires, y puntualmente el puerto de Chile que es lo que ellos están buscando, desarrollar productos para mandarlos del otro lado. Entonces nosotros tendríamos un anti y un después, no solamente turístico, sino que industrial y algunas cuestiones técnicas que seguramente tendríamos un impulso fantástico. ¿Cómo se prepara el municipio hoy, teniendo en cuenta la estructura, la asistencia, todo lo que vienen realizando, de cara a lo que podría ser eso? Digamos, de repente se abre una compuerta por el que va a pasar, va a ingresar y va a salir un movimiento importantísimo al municipio. ¿Cómo, de cara a eso, cómo se posiciona? Hay cuestiones relacionadas a un puente internacional. Por ejemplo, la ruta 13 que es provincial, saliendo a un puente pasaría ya a ser una ruta nacional porque tiene conectividad internacional, pasaría a ser una ruta nacional. De cabecera hay mucho para trabajar, hay mucha planificación, pero como le comentaba, es un proyecto que pareciera que siempre que se trabajan las posibilidades, se trabaja mucho y después se trabajan los recursos. En esta situación se dio inverso porque estos recursos estaban atrasados, los diputados que trabajaron en la enmienda parlamentaria en Brasilia ya trabajaron viendo dónde impactaban los recursos, el gobierno de Río Grande del Sur también, entonces el recurso está antes que el mismo proyecto del puente, pero son garantías de una gran posibilidad y los trabajos de contención de cabecera seguramente es una planificación que una vez que tal proyecto del puente que empieza a caminar seguramente es una materia que hay que trabajar, tanto en Misiones como Río Grande del Sur o Argentina y Brasil para ir avanzando. Bueno, detalles a tener en cuenta de lo que podría llegar a pasar acá en lo próximo, no vamos a ir tan lejos, pero una posibilidad y obviamente que es una muy buena noticia para el soberbio claramente y para toda la región, para toda la provincia de Misiones. ¿Algún detalle turístico municipal que se acerque en lo próximo y que pone al soberbio en primera plana? Obviamente, esto ya es suficiente, digo, un nuevo puente internacional. Bueno, nosotros estamos fortaleciendo todo lo que es nuestra región del Alto Uruguay, trabajando con los distintos municipios, porque esto va a ser un cambio, pero tiene que ser un cambio sostenible, un cambio serio, responsable, planificado. Entonces, los pasos que se están dando ahora es fortalecer entre los distintos municipios del Alto Uruguay y también el desarrollo de productos, porque nuestra celo hoy no solamente es lo que tenemos que defender todos los misioneros, cuidarlas, sino también es nuestro recurso principal. Entonces, esto nos da otras variables de más turista, más dinámica, pero entonces tenemos que desarrollar otros productos alternativos a lo que ya tenemos. Por eso es importante todos estos eventos programados que tiene la provincia de Misiones a través de los distintos municipios. Nosotros ahora tenemos la Ultramaratón Yabotí, que se viene para el mes de septiembre. Tenemos un congreso sudamericano de aromas que tiene que ver con las esencias en octubre. Entonces, sumar actividades en la zona buffer o en la colonia, como se dice, para que la comunidad pueda estar también sacándole provecho a esta actividad turística. Hoy hablamos no solamente del turismo como producto, sino la cultura, la producción, la agroecología. Entonces, son muchas variables que hay que tener en cuenta e ir incorporando en una planificación anual, cosa que tengamos un norte bien claro a través del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, a través del Ministerio de Turismo de la Nación y seguir esas directrices. Entonces, desarrollamos productos que tienen que estar orientados al cuidado del medio ambiente, al desarrollo local, pero también al deporte. No nos olvidemos que hoy el deporte nos ha pasado al fin de semana largo de junio que el turismo nacional en la ciudad de Posada tuvo repercusión en nuestro municipio. Entonces, eso es lo más importante cuando se arman estos tipos de eventos, que se piense también en el derrame a otras localidades. Y bueno, nosotros fuimos una de ellas. Bueno, el detalle que va pasando, ¿cómo se dio eso? ¿Gente que vino para el TN también estuvo por allá? También estuvo visitando el Parque Provincial Moconá. Nosotros trabajamos el sábado y el domingo en el parque y hablando con los turistas. Y bueno, ellos ya estaban hospedados acá en la ciudad de Posada y se dieron esa vuelta para conocer no solamente el parque, sino también nuestra costanera, ir a comprar las muestras de esencia regionales. Así que imagínate, nosotros siempre hablamos de derrame, pero esto es real, digamos. Entonces, siempre tenemos esos trabajos que nosotros vinculamos los destinos, trabajamos con la ciudad de Posadas, con Oberá, con San Pedro, con Iguazú, con Colonia Carlos Pellegrini. Pero, ¿en qué sentido? En que los turistas pueden llegar primero al soberbio y después irse a otro destino o al revés. Entonces, ser amigos en ese sentido, de poder trabajar la demanda y que puedan recorrer toda la provincia y sacarle el mejor provecho posible. Otra de las opciones, el Hotel Falls, en el corazón de la selva misionera, Falls Iguazú Hotel y Spa. Cuenta con 6 hectáreas de vibrante flora y fauna. Lo vemos. El emprendimiento que estamos haciendo es la terminación de lo que originalmente era que era un salón de convenciones. Lo fuimos cambiando, lo fuimos ampliando y en este momento estamos alrededor de 1.200, 1.500 metros cuadrados dedicados a salón, salón de convenciones y salón de fiestas también, porque es una planta baja con un primer piso balconeado muy lindo, que se va a poder disfrutar en el destino. Remite a salones y a formatos que son de mucho éxito, incluso en hoteles internacionales, en destinos internacionales, con shows. O sea, va a permitir shows en vivo, además del salón para reuniones o para cenas y almuerzos. Exacto. Tiene un escenario muy amplio donde se lo puede ver desde tanto planta baja como primer piso. Muy lindo quedó y la verdad que tenemos, en eso se está trabajando mucho en la parte de audio y sonido, de la insonorización. Estamos trabajando con muchos ingenieros en eso. Creo que en ese sentido va a ser muy bueno para el destino. Está creciendo mucho en el destino también de que están viniendo muchos artistas al lugar, cosa que eso es muy beneficioso para todos. ¿En qué plazo piensan comenzar a utilizar, a inaugurar esta obra? ¿Y qué capacidad va a tener? Ya estamos en los tramos finales, estábamos haciendo unas esperas con gente que nos estaba asesorando. Yo supongo que fines de junio, principio de julio, sería la fecha como para inaugurar. Bien. ¿Esto va a permitir que la gente que realiza encuentros corporativos o alguna conferencia o congreso pueda realizar todas las actividades aquí dentro del hotel? Sí, un poco es esa la idea, acrecentar las temporadas de hotelería en Iguazú, de alta van desde julio a Semana Santa, y ese bache que queda en el medio siempre son de incentivos y de eventos. Entonces, si vos no tenés salones, la verdad que quedás fuera un poco del mercado. Entonces, un poco es también en eso, en poder tener esa ocupación hotelera de los 12 meses del año. Bien. Por último, sobre esta obra, ¿tienen pensado también show y espectáculos, digamos, en forma permanente, más allá del uso durante el día de los salones? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, porque la idea, la verdad, es generar nosotros mismos. O sea, todos los meses tener algún show como para atraer la gente, tanto, o sea, que sea trinacional, tanto Argentina, Brasil y Paraguay, poder tener espectáculos atractivos para que ellos puedan, la verdad, también venir y tener un fin de semana acorde con un tipo all inclusive. Bien. Una inversión de cuánto tiempo y de qué monto. Bueno, en tiempo venimos, eso fue en un principio, se cambió totalmente el proyecto, o sea que se tiró todo abajo, y en los últimos fue un año antes de pandemia que empezamos con las refacciones y todo eso, así que más o menos hace tres años que estamos con eso. Y en inversión, la verdad, es muy difícil decir el monto que tenemos en Argentina y lo que fue, porque todos los días está cambiando, es un dolor de cabeza, la verdad. Pero bueno, ya estamos terminando. Bueno, ahora quiero hablar de la inversión en el Lote 1. La gente va, mientras te escucha, a ver las imágenes. Lo que quiero es que nos cuentes qué hay en el Lote 1, en qué consiste el proyecto y cómo está. Bueno, en el Lote 1, la verdad, es algo que creo que para el destino va a cambiar muchísimo. O sea, es un beneficio para todos, o sea, para los hoteleros, para toda la gente de turismo en sí, para las personas que vamos a tener, no sé, en gastronomía, no solamente van a ser los brasileros que por ahí que vienen a comer y todo eso que encontramos día a día, sino que en realidad acá van a venir a un lugar distinto a todo. Estuvimos con gente de Brasil y nos decía que desde Artibay hacia aquí no hay nada igual. O sea, va a sorprender realmente lo que es la obra del Lote 1, lo que va a significar para la provincia de Misiones este centro de convenciones. Vamos a poder ganar muchos eventos que en este momento no se pueden hacer en Misiones, sino que están haciéndose en toda la Argentina, pero no en Misiones, porque no tienen las dimensiones o porque son de un caudal de 7.000, 10.000, hasta 14.000 personas. Eso realmente creo que va a ser algo muy bueno para el destino. El proyecto en general es un centro de convenciones inicialmente, ¿para qué cantidad de personas en general y con qué cantidad de personas van a empezar en esta etapa? La cantidad es más o menos para 8.000 hasta 10.000 personas, según los formatos y cómo se realice. Pero en la primera etapa vamos a hacer un solo módulo que es de 4.000 personas. Eso hoy no hay nada para 4.000 personas acá. No, la verdad que no. Entre todos los centros de convenciones que tenemos dentro de los hoteles o fuera del hotel el máximo creo que es de 800. Así que para el destino, por eso, una vez que uno venda un evento de 4.000 personas, la verdad es que no es un beneficio solamente para nosotros como Falls, digamos. Nosotros tenemos una capacidad para 250 personas. O sea, el destino se va a llenar y eso es un poco el propósito de lo que nosotros vamos a trabajar, es trabajar por el destino. Ahí vimos que ya llegaron los aires acondicionados, que es un elemento importantísimo en la obra. A partir de la llegada de todos estos equipos, ¿qué plazo piensan ustedes para poder implementar la primera etapa? Bueno, la verdad en estos tiempos también difíciles para Argentina para traer cosas, aparatos que vengan desde afuera y todo. La verdad que estamos contentos justo en estos días. Ayer llegó. Y bueno, ahora los procesos son que la idea es que en diciembre nosotros estemos inaugurando con alguna fiesta especial, digamos, este lugar que la verdad para el destino va a ser trascendental. Van a poder a partir del año que viene tener, digamos, congresos que reúnan hasta 4.000 participantes a la vez en Puerto Iguazú. Exacto. Hoy día, la verdad, del otro lado, del lado de Foz y Iguazú. Foz y Iguazú es el tercer destino de todo Brasil en eventos. O sea, está primero Río de Janeiro, segundo San Pablo y tercero está Foz y Iguazú. Con eventos de todo tipo hasta de 14.000 personas. O sea que para nosotros tener esta posibilidad es que puedan pasar y tener eventos que están del otro lado, poder tenerlos también nosotros y ofrecerle todo nuestro destino, no solamente un centro de eventos. Bien. Decías para fin de año, ¿y hay algún contacto ya para algún evento para el año que viene, por ejemplo? Bueno, la verdad que sí, muchos. Me sorprendió porque estuvimos en el evento que hizo Aoca en Buenos Aires el mes pasado y empezamos a tener muchos contactos, muchos eventos que son de gran magnitud, sobre todo los de médicos, de que estamos hablando del colegio de abogados, del colegio de medicina, del colegio de cardiólogos. Todo eso, la verdad, que son eventos muy grandes a nivel nacional que no se hacen en muchos lugares porque no tienen capacidad, se hacen en 4 o 5 lugares de la Argentina, que nos consideren ya como una opción es un gran logro. O sea, eso hay que hacer todo un trabajo, un camino, posicionarse, pero tenemos toda la infraestructura hotelera, gastronómica para poder ofrecerle y nos faltaba un lugar así como es un centro de convenciones de estas dimensiones. Por último, Sergio, ¿qué cantidad de gente puede llegar a estar ocupada una vez que se desarrolle y en qué, porque genera empleo esto, ¿qué cantidad de gente ha estado trabajando, por ejemplo, en toda la obra y la inversión? Bueno, es algo muy importante, ¿no? Porque las fuentes de trabajo en este momento, en la obra son diariamente 50 empleados seguros, 50 y a veces hasta 100 según lo que es en forma directa, después tenés toda la parte indirecta, el 90% de las cosas se compran en misiones, o sea que el día a día es para la provincia también y en cuestión de trabajo después, una vez que esto se finalice, va a ser muy alto por la cuestión de eventos en eso, vamos a necesitar también de los centros educativos, ¿no? Como para poder generar mozo, para poder generar recepcionista, para poder generar cosas sobre eventos y posicionarnos y poder competir contra los mejores lugares con calidad de servicio, o sea, estamos acostumbrados a dar muy buen servicio en la provincia, pero creo que en esto va a ser un gran desafío. Y la inversión en general, ¿cuántos años de trabajo en este proyecto y qué inversión? Bueno, la verdad que este salón de eventos tuvo diferentes etapas y estuvo ya hace casi 6 años que estamos con esto, por eso ahora el propósito es por eso que dijimos cerremos uno pero inauguremos porque la verdad es mucho tiempo, es una gran inversión, no tengo los números ahora, pero es una inversión muy grande, son muchísimos metros, creo que son alrededor de 15.000 metros, es como un edificio de 20 pisos, es impresionante la cantidad de metros cuadrados que son. Bueno, y por último, ¿cómo está la, ahora hablemos del Falls y de la actividad turística, ¿cómo lo ves al destino hoy? ¿Cómo lo ves y especialmente en el Falls, cómo están? La verdad estamos contentos después de haber tenido un verano no tan bueno, o sea, para la hotelería de 5 estrellas es diferente por ahí para el destino, por ahí el destino tuvo una buena una buena ocupación en 3 estrellas o hasta 4, 5 estrellas en el verano no es la mejor época por la cuestión del calor y que la gente que tiene el poder adquisitivo para hacerlo se va a otros destinos, sin embargo, ahora en la baja con el previaje se mejoró mucho, el previaje en definitiva ha sido muy bueno en la venta y consideramos que julio en adelante también, o sea, siempre la temporada de vacaciones este es un hotel que en ese sentido agrega muchos chicos, hay mucha recreación para niños y grandes, o sea que se vive mucho el hotel y las vacaciones con las temperaturas que hay en ese momento y todo lo eligen muchísimo. Sergio, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Y ahora como en cada edición se viene Cristina Brites de Misiones Maravilla EBT que nos cuenta qué paquetes turísticos tiene para disfrutar de esta hermosa provincia como así también de otros puntos del país. Gracias Mariana por la presentación de siempre y hoy quiero comentarles sobre el programa Viaja por Misiones que tendrá beneficios importantes para misioneros para que todos los misioneros puedan recorrer y disfrutar de la hermosa tierra colorada. Misiones Maravilla EBT está inscripta en el programa Viaja por Misiones que entrará en vigencia desde el próximo primero de julio hasta el 31 de diciembre de este año tanto para la compra como para la realización del viaje. Se trata de un beneficio exclusivo para misioneros para que puedan disfrutar de la hermosa tierra roja y sus espectaculares paisajes. El sector público y el sector privado siguen fortaleciendo alianzas para potenciar la actividad turística en la provincia. Este programa que será de provecho tanto para el viajero como para operadores y prestadores de servicio. El tope de la bonificación por tarjeta de crédito de Banco Macro será de 14.000 pesos y el descuento se realizará en forma automática y previa al viaje será de un 10%. Se otorgarán 3 y 6 cuotas sin interés con un límite financiable mensual también por tarjeta de 150.000 pesos. Esta iniciativa de los Ministerios de Turismo y Hacienda de Misiones es una propuesta para incentivar el turismo interno y para el disfrute de sus pobladores. Los paquetes de Misiones Maravilla BT se podrán visibilizar en el portal www.viajapormisiones.com o también en las redes sociales de Facebook e Instagram o al WhatsApp 3764-131601. No duden en consultar. Gracias Cristina como siempre por brindarnos toda la información para que el que está del otro lado pueda disfrutar no solamente de nuestra provincia sino que también de otros puntos del país. Será hasta la próxima con más Recorriendo Misiones. Misiones Maravilla Misiones Maravilla Misiones Maravilla Misiones Maravilla Misiones Maravilla Misiones Maravilla Gracias por ver el video.